Siento que me desconoces, siento que tu camino te ha llevado, te ha llevado Cada vez hay más temores, crece como llegar al aire y sembridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, no lo sabías, es momento de aportar la realidad Ya te quieres, pero yo te amo, esa es la verdad Un beso de que me está dando, sentirte alantar Me he cansado de intentar y no lograr, me debes enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Por quedarlo en libertad No te doy más lejos, sin tenerte el corazón Ya no debes estar, tu corazón ya no debes estar Se han perdido unos colores, y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, no lo sabías, es momento de aportar la realidad Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad Con tu presencia que me está dando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, me debes enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor, tú sigas teniendo frío Tentando y no lograr, tú sigas teniendo frío Tu presencia que me está dando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar aw of undarlo Ya no lograr, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!